Bueno, ahora estamos en un punto complicado, porque soy como el decimosexto marido de Lee Taylor. Bastante poco para agregar. La verdad, estoy acostumbrado a ver charlas sentado y me va a costar un poquito el arranque. Pero quería decirles lo siguiente. Estoy muy contento de que Manino nos haya invitado y que los haya invitado también a ustedes, porque hemos vivido una jornada muy interesante. Yo creo que todos estamos aprendiendo a pensar un poco distinto las cosas y escuchando algunos diagnósticos que en otro momento quizás no se hubieran rubroizado un poco, no hubiéramos soportado algunas de las cosas que se han visto. Yo quiero señalar algunos puntos. No tengo mucho tiempo, voy a tratar de ser útil, voy a tratar de ayudar y quiero despejar algunas incógnitas. El primer punto de partida es, esta Argentina que recién describió muy bien mi querido amigo Tombolini es una Argentina muy rara y la que viene va a ser extraordinariamente dura. ¿Por qué? Yo lo resumo con una frase de un amigo que se nos fue hace poquito, fue profesor, fue jefe mío de trabajo hace mucho, que era el profesor Aldo Ferrer. Aldo Ferrer tenía una frase que yo se la he tomado últimamente y es, vivimos en un país que exporta ahorro e importa deuda. Miren, después de esa frase no hay nada para agregar en política ni en economía. Porque si este país tomó, con los datos que tengo en el observatorio que tenemos nosotros, en dos años y medio, 170.000 millones de dólares más lo del Fondo Monetario. Y se fugaron en sentido de lo que yo llamo fuga amplia, quiere decir el subsidio al consumo no suntuario, perdón, suntuario, en el exterior, el déficit en la cuenta corriente y en el sector externo de la economía, más el atesoramiento en dólares, la cifra da casi 98.000 millones de dólares. Si ustedes me dicen, bueno, miren, la semana pasada salieron los datos del Banco Central, hace unos días, de cuántos argentinos compraron dólares en el último mes, que bajó la cantidad de dólares, no de la de argentinos. Hay un millón de argentinos comprando dólares. Paradójicamente desaparecieron entre 100 o 200.000 argentinos que antes compraban 10 millones de dólares y ahora están en la timba financiera, y sigue el millón de argentinos que compra 100, 200, 300, 400, 50, lo que puede comprar porque le pasa lo que explicó recién muy bien, esta historia, Tom Bolini, donde dice, miren, hay un tema, no hay confianza en la moneda. Y yo lo resumo con el conocimiento popular. Yo digo, la persona compra dólares porque no tiene confianza en la moneda, no es inversor sofisticado, y además piensa que en una tarde va a ganar la misma guita que el sofisticado ganó en 8 meses invirtiendo y haciendo la bicicleta y qué sé yo, y él se lo va a ganar en una tarde cuando la devaluación B lleve el dólar a 50 mangos cuando no podamos enfrentar los problemas que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, para esto quiero hacer dos figuras. Una, qué Argentina tenemos y cuáles son los problemas. ¿Se escucha bien? Primero tenemos cuatro argentinas, no hay una Argentina, hay cuatro. Nosotros hicimos una investigación, durante un tiempo intercambiamos muchas ideas con gente con mucha trayectoria, y hay cuatro argentinas que funcionan de manera distinta, pero son funcionales unas a otras. Hay una Argentina de altas rentas, hay una Argentina que captura mucha renta y tiene una gran capacidad de ganar dinero capturando esas rentas, que son el sector financiero, la industria petrolera y gasífera, el sector, digamos, que tiene renta urbana porque invierte en sectores donde cada movimiento en el tipo de cambio levanta el valor de la tierra, y la renta agraria. Esos sectores, de buena parte de los que estamos en esta sala, se apropiaron casi de cuatro puntos del Producto Bruto desde que arrancó el gobierno de Macri hasta la fecha, que nos perdieron el 80% o el 70% más pobre de esta sociedad. Mientras más bajamos en la pirámide social, más alto de lo que perdió, porque es por inflación, por pérdida de trabajo y por pérdida de salario. Entonces, tenemos una primera Argentina exitosa, que cuando puede, arremete, levanta el tipo de cambio, y genera la situación que hemos vivido desde, vamos a darle una changüí, desde los 16 mangos que valía el dólar blue, paralelo, negro, como quieras llamarlo, del día que llegó el gobierno, a los 40 que vale hoy, digamos, que hoy, dicho sea de paso, les quiero decir, que ustedes han estado acá pacientemente escuchando, el mundo hoy está temblando. Primero, porque la primer ministra británica no pudo imponer la salida del Brexit en la Cámara de los Comunes hoy, y tuvo que levantar la sesión, con lo cual hubo una gran pérdida de la libra esterlina en favor del dólar, digamos, ha perdido la libra esterlina a 1.20 y pico, recuerdo que cuando estaba en la Unión Europea valía 1.70 con relación al dólar, hoy está en 1.27, 1.25, y además se han publicado datos de uno de los bancos más grandes del mundo, alemán, que es el Deutsche Bank, que lo coloca perdiendo el mismo patrimonio que perdió Lehman Brothers en el 2018. ¿Qué pasó? Las bolsas explotaron, digamos, o sea, no es que están en el tironeo China con Estados Unidos, no, no, hoy se publicaron los datos y evidentemente no es nuevo esta información. Ya Merkel viene insistiendo en el G20 que hay que sostener de una manera muy especial ya no los bancos grandes, sino la estabilidad financiera, porque la estabilidad está en riesgo. Y esto pasó hoy, mañana puede ser que todo vuelva a la normalidad, como que no vuelva a la normalidad. Entonces ahí cobra fuerza un dato que también se publicó hoy, que además de ser, digo, va rotando los que van en ese podio, ¿no es cierto? Va rotando. Pero nosotros estamos en todo. Desde hace un año y medio o dos, se publica semanalmente, cada X cantidad de tiempo, por parte de agencias internacionales, que uno no diría que son, digamos, sesgadas, como es el caso de la agencia Bloomberg o la agencia Reuters o las calificadoras de riesgo, ¿quiénes son las tres economías más vulnerables? Hoy las lideramos nosotros con dos países realmente muy pequeños, pero en otras ocasiones estuvimos al lado de Egipto y Turquía, hoy estamos al lado de países como Sudán, Zambia, que tienen problemas de sustentabilidad macroeconómica y la Argentina está entre los tres países que todo el tiempo, todos los meses y todas las semanas, cualquier soplido, como recién se anunció, nos puede volver a colocar en una situación muy parecida a la que tuvimos en el pasado. Entonces, ¿qué ocurre? El primer punto es que cuando se devalúa, este cuadrante de los que capturan renta, siempre tienen la vaca atada, porque en realidad si se devalúa, ellos tienen las tarifas atadas a dólar, el precio de los commodities atados a dólar, lo que exporta lo tienen atados a dólar y obviamente son siempre ganadores. El segundo grupo es un segundo grupo más chiquitito, es la Argentina incluso la que nos genera alguna idea de que hay gente que piensa en serio cómo se trabaja en una empresa, cómo se gana mercado. Son las empresas altamente internacionalizadas, que están más allá de la macroeconomía. Es un conjunto de empresas pequeñas, un conjunto pequeño de empresas, algunas de las cuales son exportadoras, son productores de tecnologías de punta, como bien dice el dueño de la empresa Don Mario, que es un gran productor de semillas, que ha hecho un desarrollo tecnológico de biogenética que le permite hacer lo que sería un airbag para que no haya contaminación sobre las semillas y resista cualquier tipo de ataque, digamos, de pestes que pudieran enfrentarla. Entonces es una empresa que siendo pequeña, vale mucho dinero y tiene pura tecnología aplicada. Bueno, como Don Mario, hay empresas de software, hay empresas de química, hay empresas de biotecnología, hay empresas que han laboratorios, que han desarrollado, por ejemplo, un laboratorio nacional, que son los que han desarrollado con gente del CONICET un gran avance en materia de lucha contra el cáncer, en la oncología, con investigación y desarrollo pagado por sí mismo, que están en la vereda, digamos, de la modernidad y se integran al mundo. Ese sector, si la tasa de interés es alta o baja, no tienen problemas porque se financian en el exterior y además tienen un mercado garantizado, pero son pequeños. Esos son ganadores. Son ganadores siempre. Y después tenés dos cuadrantes, que son los que nos complican la vida a todos nosotros. Primero hay un cuadrante de la economía tradicional, que es la industria, buena parte del sector comercial, la industria hoy casi toda, salvo la que tiene sus precios en dólares, que son grandes empresas, pero diríamos que con esta recesión la industria casi en su mayoría, porque cuando te dicen que cayó la venta y la producción de autos por arriba del 40%, vos sabés que eso es un desastre. Cuando te dicen que cierra la industria de autopartes, es porque no tiene a quién venderle. La industria de autopartes no le vende sola a las terminales, le vende a lo que técnicamente se llama aftermarket, que es que el tipo que tiene un coche lo lleva a reparar y busca un autoparte para reemplazar. Cuando ese tipo no repara, tampoco vende la industria de autopartes en el mercado local. Entonces vos tenés una gran parte del sector industrial que se desplomó porque cayó el nivel de actividad, cayó el mercado interno y cayeron las exportaciones. Y ahí quiero decir algo que va a doler un poquito. Miren, a mí me tocó vivir una etapa de oro en el Banco Central. Nosotros teníamos años de 17 mil millones de dólares, los primeros de superávit comercial. Y eso fue por decisión política de tener eso. Después se promedió en 11 mil millones, que era una barbaridad. ¿Y saben por qué? Teníamos déficit con China, déficit con Brasil, déficit con Estados Unidos, y no tan grande como lo que tenemos ahora. Porque 1.100 millones nos daba Uruguay, 1.700 millones nos daba el superávit Chile, 1.700 nos daba Venezuela, 1.200 nos daba Colombia, 1.100 nos daba Ecuador, y cuando sumabas, la patria grande te llenaba el bolsillo de dólares. Y la Argentina exportaba camionetas, exportaba alimentos de alta gama, zapatos de alta gama, porque los brasileros, con todo respeto, con Bolsonaro o sin Bolsonaro, no tienen clase obrera con la calidad de trabajo que tiene la noche. No pueden producir zapatos de alta gama. La Argentina produce 65%, perdón, producía 65% zapatos de alta gama que iban a Brasil porque ellos vinieron a invertir acá porque su organización empresarial no la podía producir. Y ellos tienen un 35% de mercado, porque la distribución del ingreso es muy injusta, con consumo de zapatos de alta gama. Entonces te llaman zapatos de cuero de la Argentina, calzado deportivo de la Argentina, y te llaman esos productos que nos compensaban el desajuste cuando los argentinos comprábamos el Corsita o comprábamos el Gol, que se producía en Brasil y se lo estábamos pagando con productos industrializados. Entonces hay una Argentina que se desploma. Cuando esa Argentina se desploma, ¿qué pasa? Aumenta la desocupación. Y cuando aumenta la desocupación, ¿la gente dónde va? Bueno, ahora va a la calle. Pero hay lo que se llama la economía popular, la economía que se quedó sin trabajo y va a la changa. Bueno, esa es la cuarta artística, que es cada vez más grande. Entonces vos tenés que cuando le va bien a uno y dos, a tres y cuatro le va mal. Y tres y cuatro pagan el costo de la fiesta que los de arriba se llevan con la devaluación, con la tasa del 60%, etc. Y voy a contar una cosa que pasó, que es creación popular pura, digamos, que yo, la verdad que con los años que tengo profesional, nunca se me había pasado por el mate. Tomo un taxi, veo a un señor con un celular, lo da vuelta y dije, puh, este lo tiene la mamá que viene en la cosa. Digo, ¿qué tal? No, más o menos. Dice, ahora trabajo 18 horas para poder llevarme lo mismo que antes cuando yo era 10. Levanta así, tenía una foto de la doctora. Entonces empieza a contarme. Y me dice, no, la gente está muy caliente. Me dice, porque claro, ven a los muchachos que se movilizan, cortan calle. Me dice el hombre. ¿Y qué pasa? Cuando cortan la calle se calienta. Dice, bueno, negro de mierda, mirá, cortan la calle. Son todos planeros, qué sé yo. Entonces yo un día pensé en ese tachero. ¿Y los ricos? ¿Le dan planes? Sí, le dan planes. Entonces le pregunto a una señora que venía insultando. ¿Usted sabe lo que es una levac? ¿Sabe lo que es una lelic? No, la AUH de los ricos, que Macri inventó para darle a los ricos. Y es eso. Si yo tomo cuánto se va llevando el sector que invierte, es maravilloso el ejemplo. Hay una parte de la política pública que en realidad, con la tasa de interés real que recibe el tipo que se mete en el circuito especulativo, se lleva casi el 4% en dólares mensuales. Hay meses que fue muy superior, no quiero decir la cifra porque es impúdica. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Todo esto es fantástico. Che, qué bueno, mirá la levac, paga tanto, compra levac, no invierta en plazo fijo. En el medio destrozamos el Banco Nación. Destrozamos el Banco Nación, les digo sinceramente. Destrozamos el Banco Nación. En un año le sacaron 100 mil millones de pesos que se los llevó el Tesoro. Le están haciendo poner los dólares para los PPP porque no ingresa dólares, porque no hay confianza en la Argentina y van a ingresar. Y, por otra parte, hay algo muy importante. No hay ingreso de capitales, el ingreso de capitales productivos a la Argentina, que antes venían a las cadenas de hipermercados, a las fábricas, a las empresas transnacionales, etcétera, que llegaron a ser, diríamos, del orden de 6 mil, 7 mil, 8 mil millones de dólares en los años peores de la década pasada, hoy no pasaron nunca de 2 mil millones, 2 mil 400 millones de dólares en todo el periodo, en los tres años. Entonces, lo que digo es, fíjese, la industria no invierte porque no tiene mercado. No exporta porque aún con un tipo de cambio alto tampoco puede exportar, porque la inflación lo liquida. Y tampoco puede mostrar balances positivos, porque en realidad empresas gigantes argentinas, que ya son transnacionales argentinas, están poniendo balances negativos, como le pasó a Arcor la semana pasada. Entonces, eso es producto de que Arcor no puede tomar financiamiento en el exterior porque la cifra de su balance ha caído 4%, no en pesos, en toneladas las ventas en el mercado local. Y deja de generar ganancias aquí para poder montar fábricas en el exterior que después le harán traer los dineros acá porque Arcor tiene domicilio en la Argentina. Entonces, la familia dueña de la empresa le dice al presidente de la compañía, mirá, no se iba mejor antes porque evidentemente estamos fundidos con estos tipos, estamos perdiendo 6.200 millones de dólares y no terminó el año, de pesos y no terminó el año. Entonces digo, esta es una parte de la Argentina. ¿Cuáles son los grandes problemas? Recién Tombo explicó uno de los grandes problemas, la deuda. La deuda está en 111% del producto gruto porque con la devaluación, un producto que era de 500.000 millones de dólares, hoy es menos de 380. Entonces vos tenés deuda contra producto, te da 111%, sin contar la del Fondo Monetario. Tenés un problema que al caer el nivel de actividad en el mercado interno, al caer el nivel de actividad en el mercado interno, desacelerás toda la economía. Entonces hay un fenómeno que te hace que todas las expectativas sean abandonar las inversiones y abandonar la producción porque tenés problemas en ver cómo va a comportarse el mercado interno de aquí hacia adelante. Se consolida un modelo que ya sabemos que terminó mal toda vez que se puso en práctica, toda. La Argentina tuvo 8 ciclos históricos de endeudamiento que terminó con derrumbe e inflosión. 8. A lo largo de toda su historia, desde la crisis, diríamos, de 1873 para acá, terminamos siempre lo mismo. ¿Y cuál es el tema? El tema es que se sube la tasa de interés, hay bicicleta financiera, digo, ya lo vivimos, apertura con especulación financiera, significa destrozar el aparato productivo. O sea, vos no es que cerrás comercios porque en realidad la gente no tiene tiempo para comprar, no, no tiene guita para comprar. Y si la tiene, la reserva para pagar la canasta básica. ¿Por qué? Porque tiene indexado a la inflación o por encima de la inflación no solo las tarifas. Los servicios que compra, como la salud, la educación, el transporte, el pago de autopistas, etcétera, cuando tiene que ir a trabajar. Tiene indexado el costo de los combustibles. Entonces, esto te lleva a una situación que te aleja de la Argentina histórica. La Argentina histórica es uno de los países latinoamericanos con mayor equidad en la distribución de ingresos. Habíamos llegado a 50 y 50. Estamos saliendo de 50 y 50. Entonces, al salir de esa distribución equitativa se te cae el mercado. No hay manera. No hay manera. Entonces, ahí empieza este cuadro un poquito negativo, digamos, requiere de mucho ingenio porque recién leí una declaración del economista estrella del PRO que se llama Melconian que dice, bueno, pero ahora lo bueno es que como no hay plata no hay lugar para que el populismo haga barbaridades. Y no, porque cuando llegaron la heladera estaba llena y las tarjetas las tenías en cero. Estaba sin deuda y algo ahí está viva, digamos. Entonces, es cierto, pero destrozaste todo. El punto es que ahora hay que sentarse a la mesa y armar un pacto. Entonces, ¿qué pones en el pacto? ¿Qué pones en la mesa en el pacto? ¿Ustedes se recuerdan del doctor Carlos Pellegrini? Cuando lo llaman para ser presidente, Carlos Pellegrini llamó a todos, entró a la sala y le dijo, miren, nosotros queremos que usted se haga cargo de la presidencia. ¿Cuánto tiempo quieren? ¿Para qué le preguntaron? Para la pregunta que les voy a dejar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánta guita van a poner ustedes que la tienen toda? Bueno, no, no, pará. ¿Qué es que necesitan? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres? En función de la guita que ustedes pongan, yo les digo si acepto o no. Bueno, llegó ese momento. Será ahora, un poquito más adelante, etcétera. Amigos, compañeros, amigos, chiques, como quieran. Se viene la noche porque la Argentina tiene todos los vencimientos que emitió este gobierno que vence entre el 2020 y el 2024. 2026, ¿querés? Te hago precio y te lo tiro al 26. Todos los vencimientos los tenés ahí. No es que tenés que ir a desempolvar, sacar la plata y ponerla. Tenés que renovar deuda. Pero el año que viene te vencen 85.000 millones de dólares. Vencen, que tenés que renovar una parte, pero hay otra que pagarla. ¿Cuántas son las reservas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central ahí? 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Tiene menos que cuando se fue 3.000, sí. ¿Por qué tiene 3.000 millones de dólares? Porque el resto no lo puede usar. El resto son el swap con China que se usa para pagar comercio exterior, los recursos del Fondo Monetario que sólo se pueden usar para modificar deuda y es no tocar más ese dinero y los depósitos de los particulares que tienen en los bancos que el Banco Central no lo puede usar, salvo que los manotee y le coloque un bono a la gente que los tiene, que son 26.000 millones de dólares. Entonces, cuando te dice el mundo que la economía está frágil es precisamente por eso. Eso te hace mucho ruido y el mundo te dice que está frágil. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, esto que estamos haciendo acá a nivel de la ciudad hay que hacerlo a nivel del país y después bajarlo a la provincia, bajarlo a la ciudad porque si no, no hay tutía y hay que hacerlo en un sentido amplio y generoso pero el que se la llevó va a tener que saber que va a tener que poner un poquito más porque si yo te di la posibilidad de hacer una cantidad de cosas, te metí en un blanqueo, te di una posibilidad de hacer negocios importantes, te saliste de la zona gris o de la zona de persecución afuera y vos pudiste seguir ganando mucho dinero, en algunos casos perdiendo mucho porque se comieron en la maga y compraron bonos argentinos y los bonos cayeron un 30% con lo cual perdieron una fortuna y uno está bastante preocupado y algunos aunque arrepentidos. Entonces, lo que digo es el pacto social tenemos a ver para qué lo hace, lo vamos a hacer. Yo se los decía antes ¿qué es la Argentina hoy? Es media cáscara de nuez vacía navegando con las olas grandes en medio del océano. No sabemos dónde vamos. El primer punto es saber dónde te querés meter, cuál es tu aliado, en qué mundo querés entrar. Digo, tenés que ver cuál es la complementariedad de tu economía con el resto del mundo porque vos no podés tener una economía para vos solo. Lamentablemente ahí Donaldo Ferrer no aplica más. O sea, ya no se puede vivir con lo nuestro, no alcanza porque este país produce mucho de todo si quiere y quiere dar laburo. Pero consume poco porque no hay capacidad adquisitiva y no vamos a recuperar la capacidad adquisitiva en 24 horas ni en un año ni en dos. Esto lamentablemente va a llevar a un periodo largo de recuperación de la capacidad adquisitiva, el empleo, etcétera. Y además, como lo dije antes, no es que mañana reactivas y volvés a recuperar todos los puestos de trabajo. No. No. Cuando hablo con el amigo Palazzo de bancarios, él sabe que tiene 110 mil empleados y dentro de 5 años va a tener la mitad sin que se caigan los bancos. ¿Por qué? Porque el sistema se va a informatizar, el sistema se va a desarrollar. ¿Qué voy a parar ahí? ¿A romper robot? No puedo. Tengo que buscarle laburo a los que se van a ir para que trabajen en otra cosa ganando lo mismo en lo posible. Entonces, en la medida que la revolución tecnológica te llega, se empieza a discutir el futuro del trabajo y ese es un punto que tiene que estar sobre la mesa. ¿Vos qué querés vivir? ¿Con paz en una ciudad, en un conurbano, en distintos lugares? Bueno, eso implica que hay que definir bien hacia dónde se camina. Porque pescado la gente en el mundo sigue consumiendo. Entonces, yo tengo que armar una estrategia de financiamiento para recuperar eso. Yo escribí a hacer un trabajo sobre cómo invertir 240.000 millones de dólares de deuda nueva para desarrollar la infraestructura local. Entonces, si yo hago, termino el Belgrano Carga, hago el Trasandino Central que me une con Valparaíso en Chile y me permite salir al Pacífico y gano competitividad porque la nafta que produzco en Mendoza la mandamos por tubo, con ducto, a la plata y de la plata por barcos a Valparaíso. De Valparaíso a la plata más lejos que de Valparaíso a Los Ángeles. Si lo cruzo en el tren son 200 y pico kilómetros. ¿Eso implica una inversión? Sí, una inversión importante. Ahora, esta Argentina que ocupa el puesto 24 en el mundo, digamos, vamos a decir, no puede tener autovías entre Buenos Aires y Rosario, entre Buenos Aires y Bahía, entre Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. ¿Qué impide tener eso? Sale mucha plata, sí. ¿No podemos tener trenes nosotros de alta velocidad? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos desarrollar en las ciudades ese sistema de tubos que hay en las grandes ciudades en el mundo que reemplaza el subterráneo para que la gente pueda aplazarse con valor más bajo? ¿Por qué no tenemos más gente? Miren, la relación de transporte es 100 cuesta en camión, 46 cuesta en tren y 23 en la hidrovía. Si construís toda la hidrovía desde el norte de Argentina hasta Rosario, te llevas ahí el transporte y dándole laburo no menos a 50.000 personas, que es la mitad de los que se quedaron sin trabajo en la industria, solamente sacando la producción paraguaya, la producción del sur de Brasil. Pero nosotros nos dilatamos en el tiempo, entonces Brasil ¿qué está haciendo? Mira, Argentina no avanza con la hidrovía, Argentina no avanza con la hidrovía, van pasando los gobiernos y nosotros nos quedamos piolas porque en total no hacemos la hidrovía. Vamos a tener la autopista de San Pablo a Lima y va a salir la mercadería por Lima y de Lima al puerto del Casado. porque vos no la estás haciendo. Lo económico es invertir acá, pero los tipos arriba que tienen ideas estratégicas más claras de largo plazo saben que tienen que sacar alimentos y lo van a sacar o autos o medicamentos o lo que fuere, lo van a sacar por arriba. Digo, perdón, si ustedes leen el libro de Evo Morales escrito por un crack argentino que se llama Jefazo, este chico que era amigo de Evo Morales antes de que llegara a la presidencia y lo alojaba en su casa cuando era apenas un dirigente indio asumió y lo invitó a que vaya a la asunción. Evo empieza a trabajar a las 5 de la mañana y en el libro relata una cosa fantástica. Dice, bueno, hermano, he asumido como presidente. ¿Sabes? Te quiero decir algo, hermano. ¿No podrías explicar qué es la inflación? Bolivia tiene 5% de inflación anual, o 4. Tiene, es uno de los países del mundo con relación a su producto bruto que cuando llegó Evo era 9.000 millones de dólares, hoy es 40.000 millones de dólares. O sea, lo multiplicó varias veces. ¿Son pobres? Son muy pobres. Ahora, lo escucharon recién al colombiano cuando explicó lo que están haciendo en La Paz. Ahora, Bolivia puede hacer subir a 4.000 metros de altura la gente en un sistema de carriles y nosotros no podemos construir un kilómetro de subterráneo. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, los actores sociales, la política, los sindicatos, tenemos que dejar un poquito ciertas pasiones de lado, sentarnos en la mesa y definir cinco ideas. Seis. ¿Qué tren voy a construir? ¿Qué ciudades quiero potenciar? ¿Dónde quiero incluirme en el mundo? Etcétera. Porque si yo no decido eso, el mundo decide por vos y te deja en la estación. Y es lo que pasa en nuestro país. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo agarro esta ciudad, ¿qué es lo que es esta ciudad? Pregúntense, ¿cuánto gustaría construir esto? Entonces, si yo tengo una ciudad donde tengo personal calificado, tengo talento, tengo gente creativa, tengo deportistas de alta, donde pueden ir a competir en alto rendimiento, ¿por qué me voy a privar de algo mucho más simple que es establecer una estrategia? ¿Saben por qué? Porque hay intereses en pugna. Cuando yo llegué en el 2002, 2001, 2002, al vice, a mí me encomendaron que reactivara el Belgrano Carga. Tuve un año trabajando en el Belgrano Carga. ¿Por qué? Porque estaba capturado por una mafia entre el sindicato y lo digo con todo respeto, sindicato de los ferroviarios, un sector de la política, etcétera, que se habían apropiado el Belgrano Carga. ¿Qué pasó? Conseguimos quien operara el Belgrano Carga. Es una empresa que tomaba, vinieron con los helicópteros, mapearon todo el Belgrano Carga, que les aclaro, son 14.700 kilómetros de vía, no era moco de pavo, y ponían la plata para reactivar el Belgrano Carga. Les explico en un minuto lo que es el Belgrano Carga. Es la obra más importante de la economía argentina, porque une 14 provincias, tiene salida al Pacífico desde Cruz del Eje, en Córdoba, hacia Mendoza y de Mendoza a Chile, te une con todos los países vecinos y te integra toda la economía. En ese momento había que poner 3.000 millones de dólares para reactivarlo y 4.500 y se hacían todas las vías nuevas. ¿Qué ocurrió? Una alianza de grandes empresas con algunos dirigentes políticos, senadores, diputados y muchos gobernadores se opusieron al Belgrano Carga. Entonces, uno tiene que hacer lecturas políticas. Ahora no está ninguno, pero fracasó precisamente por eso. Entonces, los que iban a llevar adelante la obra dejaron de lado la iniciativa y dijeron, bueno, acá no puede ser, hace un año que estamos lidiando con esto, bueno, eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Hay que poner dónde me quiero insertar, a quién le voy a exportar, de dónde voy a traer lo que no produzco y ser francos sobre lo que la Argentina está realmente en condiciones. Porque yo les dije hace un rato que China en el 2025 cierra la posibilidad de importación de productos. El plan 2025 made in China es cerrar las fronteras a productos industriales. Arnaldo, último minuto. Sí, gracias. Entonces, cuando uno dice cierran, es que te están diciendo o me haces una inversión acá o me permitís que yo invierta en tu país y traemos los productos industrializados. Cuando vos te vas a articular con el resto de Asia, que es donde te pueden prestar la plata, entonces, la economía sí puede darle de comer a 400 millones de personas. hoy es un macanazo grande como una casa. Entonces, para hacer esto hay que poner las ideas sobre la mesa, los técnicos sobre la mesa, la política sobre la mesa y el capital necesario y el financiamiento para darle y devolverle la esperanza al pueblo argentino. Gracias. 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 Gracias.